Hola a todos, estamos aquí esta vez en Metro 2033 en el Redux Vamos a seguir, hemos llegado a la estación maldita Vamos a ver que nos sucede ahora Vamos a ver que nos dicen No hay bichos por aquí Hostia ¿Qué pasa compañeros? Sí, han conseguido superar las defensas exteriores Todos los supervivientes están aquí Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día ¿De dónde vivimos los constuos? Como siempre, en el túnel izquierdo, mire la encrucijada Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso Y ya no queda nadie a quien enviar Tú ansías evitar la ruina de tu estación ¿No es así, Artyon? Exactamente La ruina ya ha llegado Debemos ayudarlos Vale, ¿qué tenemos que hacer? Llevaban una bomba Ponla en el túnel izquierdo Tan lejos como puedas Y luego huye La explosión será inmensa En cuanto a la encrucijada Se derrumbó en su día Pero parece que los nosalis Han excavado un túnel entre los escombros Había un escluso cerca Se habrá quedado abierta Ciérrala O haz que se derrumbe Yo estaría con los supervivientes Si te encuentras con demasiados monstruos Tráelos hacia nosotros Vale, tenemos que ir a volarlo todo Vale ¿A dónde tenemos que ir? Por aquí Vale De frente, ¿no? Sí, de frente Y ahí viene un bicho Y me van a salir los bichos por los laterales Seguro ¿Veis? Defenderme, cabrones Vale Por aquí viene otro ¿Cuál está muertísimo? ¿Otro muerto? No Sí, han caído Han caído Necesito un botiquín Cago en Dios Vale Fuera tú Ahora tengo ahí ¿Esto es una nota? No, no es una nota Vale, perfecto He cogido munición y todo Y ahora tenemos que ir Me indica que por aquí ¿Puede ser esto? Vamos a ver ¿Tiene que ser por aquí? Es por aquí Exacto Es por aquí Y ahora ¿Dónde puede estar? Joder Se estaba comiendo a este tío ¿Munición y botiquín? Sí, vale Y ahora Ah, vale Tenemos Piremosnos por patas Hasta luego compañero ¿Vale? ¿Se ha caído todo? Sí, se ha caído Perfecto Esto está cerrado Y ahora ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro Era una luz ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Ah, vale Más bichas No Tenemos que seguir yendo a nuestra misión Nos queda todavía Tenemos que volar otra cosa Sí, era la segunda que nos dijo A ver ¿Está de frente? ¿Es por aquí? No No, no es por aquí ¿Es por aquí? Vale Es por aquí Sí Esto es lo que me indica Dónde estamos A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hemos hecho? Ah, lo hemos guardado Tengo otro más dándome Venga, botiquín Dos tiros, de verdad, primo ¿Tres te tengo que dar o qué? Venga, otro más Vale Tendré que hacer algo aquí, ¿no? No No, aquí me muero En esta salida me muero ¿Qué tengo que hacer? Vale Vale Es por aquí Vale Aquí hay algo Es munición Perfecto ¿Y qué tengo que hacer aquí? Madre mía Los túneles Y yo solo Recarga Recarga Que nos va a hacer falta Vale Hasta luego Acabo de mi puta vida ¿Tienen que venir todos a la vez? Dios A ver Es aquí, ¿no? Vale Hasta luego Hasta luego, compañero Explota 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 O tengo que salir de aquí del todo Sí, tenía que alejarme Sí Trofeo ganado Buah Si no salía de ahí La explosión me mataba Prácticamente Experto en demoliciones Me gusta Vamos a ver Vale En teoría hemos cortado el flujo De De bichos A ver Se ha ganado Se ha ganado Se ha ganado una gran Tierra en esta pequeña estación No voy a seguir Tu camino Aún me necesitan aquí Perfecto Si túneles se han derrumbado Si aún quieres llegar a Fuerist Tendrás que dar un rodeo Desde aquí podrás llegar A la armería Y después tendrás que pasar Por las estaciones De los rojos Y los fascistas Dios mío O sea que voy solo Joder Vale Pero por qué me vienen aquí Voy contigo, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Ey esto? ¿Y esto aquí? ¿Y qué es lo que nos hace humanos, compañeros? Según tú ¿La religión? No fastidies Yo soy un hombre de esencia, primo Ah, mira Ah, mira Ah, puedo apagarlas Y encenderlas Vale, nadie me ha dejado más munición Hay fotos y tal No, es un solitario Para las personas caídas, creo Vámonos Vámonos Joder Vaya responsabilidad me dejas Hasta luego Vale Vamos a la armería Estamos en un túnel Siempre hay de todo Necesitamos máscara, supongo A ver A ver Que me entere yo Te lo cortaré un poquito Pero necesito enterarme de De dónde se ven las Las Aquí tengo máscara Tengo energía Pero lo que no tengo es Ahí Ah, he llamado a mil Ya te subí Las situaciones Vale Vale, vale Ya sabemos los objetivos Estaba buscando el botón Nosotros lo recordaba Era súper sencillo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos casi nada Esta electricidad Que me parece súper raro Que todavía siga habiendo Electricidad Vamos a seguir por los túneles No fastidies ¿Para dónde voy? Si no hay salida, ¿no? Por aquí Vale ¿Está bien? Sí, estoy bien Esta es una puerta Vamos a ponernos de pie Joder Joder Estación libre ¿Qué quiere decir eso? Vamos para allá Cuidado, chaval Nuestra estación libre Está bajo la atenta mirada Ahora se lleva a la paranoia Así que no llames la atención Entendido Joder Joder con los rojos O sea que Si me encuentran sospechoso Me Me intentarán joder Estamos realizando Una inspección de documentos En la armería Permanecer Nuestros domicilios Y colaborad con el personal De seguridad En sus tareas Permanecer Vigilantes Camaradas Joder Esto es una paranoia constante ¿Qué tenemos por aquí? Vale, correr A ver si Vamos rápido ¿Qué hacen estos aquí? ¿La armería? Es que cada estación Ya tiene Madre mía Me encanta Me encanta la inventación De todo Pim Ah, no Son golpes Ah, ¿a qué no? Dale compañero Bueno Y me escapó Con este tío Que no conozco de nada Corre Corre Un puñetazo A uno Mientras corres Cierre de puerta Vale Me lo suponía Y hay tíos al frente ¿No? Vamos Y ahora Va Por aquí Y no sé Ni siquiera Donde estoy yendo Me han pillado No Corre compañero No Me han pillado La estación La estación Armería Era donde se fabricaba La mayoría De las armas Del metro En la superficie Había fábricas De armas Cuando cayeron Las bombas Muchos de los trabajadores Se asentaron aquí Estaba buscando A Andrew El herrero Pero él Me encontró primero El camino Atraviesa Un maldito campo De batalla Es el frente Entre el Rai Y los Rojos Joder Vamos a disfrutar Ponte este mono Sobre la Roma Los Rojos Están reclutando Voluntarios Para asaltar Las fortificaciones Fascistas Van a mandar Un tren llero De retrutas Directo A la línea de fuego Y tú vas a montar En ese tren Sin que nadie se entere No será un viaje En primera clase Pero tampoco Tendrás que pagar El billete en sangre Vamos a ver Que entre parte De las barricadas Estará solo Madre mía Vale ¿Qué es esto? Tengo una nota nueva Me he puesto el mono Creo Y aquí me ha dejado Algo este compañero Metro 2033 El libro Ah, esto es de la De la guitarrilla Vale Este es un plano De un coche Me gusta No, pensé que Joder Con la guitarra Se puede tocar A la distancia Vale ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Vamos Es por aquí, ¿no? Sí A ver ¿A dónde tenemos Que llegar ahora? ¿Me tengo Mi diario En la mano? Madre mía Estos tíos Estos tíos están Súper Súper Remparanollados Con todo Bueno Ya hemos terminado De comprar Unas cuantas cosillas Que tenemos por aquí Esto es munición, ¿no? Vale Vale Voy a comprar Esto, ¿qué es? Bolas de cero Debido a su El coadillo Vamos a comprar Las cuantas Joder, esta no tenía nada Y Fred Vale, pero es que no tengo Tornillos de metal O sea que nada Vámonos Vale, ya hemos terminado De comprar Y de Comprar toda la munición Que podíamos Y vamos pues a donde Tenemos que ir A la locura esta Que nos comentaba La locura esta Vale Aquí hay munición Igual no estoy dejando Varias cosas ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿No salta este muchacho? Ah, vale ¿Que vamos debajo? No, no ¿Qué pasa? Madre mía A ver El compartimento De equipaje Pues vamos Ah, claro Vamos con ellos Pero no ahí Vale Tenemos el El libro Metro 2034 Para leer Pues yo creo Que este capítulo Vamos a ir dejándolo Por aquí Que ya hemos Dado lo nuestro Y en el siguiente Seguimos en este locurote O sea que vamos Con un grupo de soldados Que se va a enfrentar En una guerra En En Joder Vale Gracias por los ánimos Bueno no Vamos a seguir Un poco más En el capítulo Vamos a ver En que lío Nos meten Bueno pues nada Todo un soldado Todo un soldado Para tu causa Si Joder Joder Estamos aquí metidos Estamos escuchando cualquier Todo tipo de cosas Tenemos Vale, ahora se suben aquí, ¿no? Sí, venga, va Todos Y yo sigo sin poder moverme Vale, vamos, vamos ahí, vamos compañeros El tren está listo para partir Joder Estos chis están sumadísimos, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es mundo, me dice Es la tradición familiar Joder 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 Vaya conversaciones, ¿no? Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que los metemos entre nosotros Sí, estamos en lo cierto Vamos a continuar inmediatamente, vamos a continuar, vamos a seguir con esta locura Están cantando Creo que están cantando, ¿eh? Vale Vale, nos hemos caído Nos hemos caído a tiempo Nos hemos caído a tiempo Sí ¿Por qué se ha hecho de noche o qué? Y ahora yo tengo que seguir de frente ¿Y qué? ¿Se supone que no me tienen que ver o qué? Joder, esto es modo infiltración ¿O qué pasa? ¿Te mato, socio? Me parece que voy a tener que matarte Muertos dos Vale Robada munición Y seguimos de frente ¿Qué tenemos aquí? Esto no me gusta Esto no sé lo que es Bien No, vale Joder, no se ve nada si no pongo la esta ¿Tengo que seguir para adelante o qué? No, ¿ahora para dónde? ¿Por aquí? Bueno, lo fácil es compañero Si no puedo pasar en ningún sitio Vale, ya estoy perdido de nuevo En los mapitas estos Ir a la polis Encontrar a un comando llamado Miller Describir la situación de la exposición frente Cruzar el frente Y entrar en territorio fascista Joder Ahí quiero ver a las fachas Y cómo cruzamos el bonito Frente A menos que vayamos Machacando a esta gente Por aquí Vale, sí Ya lo sé No, esta no quería Esta es la que quería A ver, venga Joder, de un tiro me lo he cargado Estoy rotísimo Compañero Vale, tú que tienes para mí Tú tienes esto Buah, este he tenido más Y ahora es donde nosotros Empezamos a matar gente ¿Ha muerto alguno? No Joder A ver ¿Cuántos más quedan? Venga Jotiquín Vale ¿Cómo que rodearlo? Saltarme si podéis ¿Qué es esto? Munición ¿Vale? Me dejaría más munición Oh, dejarme munición Cabrones Dejarme munición Gracias Munición Vale ¿Qué es esto? Ah, tengo la munición llena Y nos vamos con esta Vale Este arma ha sido lo mejor ¿Algo por aquí? No ¿Para acá? Vale Aquí no hay nada Evidentemente Está equivocado Tengo que subir Y ir para allá Vale Pues a resistir Y hay un club En toda la mocha En toda la cabeza No Perfecto ¿Hay algo por aquí? Estos están enfermos Que no Hasta luego No quiero dejar A nadie Con vida Jueve madre que veis Jueve madre que mato ¿Y esto aquí qué es? ¿Es por aquí? No, ni de broma No quiero meter tanto Uf, estoy liándola de muchísimo Vamos a seguir Vamos a seguir Tengo de todo Tengo de todo No quiero cambiar de arma ¿Me dejas algo? No, eres un egoísta Eh, me gusta ¿Dónde están? No sé ni dónde estoy disparando Pero estoy disparando algo No me la puedo llevar, ¿no? Como en el Killzone Vamos Aquí no hay nadie Joder, o sea Mientras hay monstruos Que intentan destruir A la humanidad La gente lo que hace Es por sus Putas creencias políticas De mierda Se 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 está Matando entre ellos A cuatro, vale Este no me ha dejado nada ¿No? No ¿Y tú? Eh, vale Gracias ¿Qué me están dando Por detrás o qué? Eso ha sonado mal Me acabo de pillar Están ahí Vale, vale 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 No, esta munición No quiero Esa es incendiaria La munición que estoy tirando Y eso no me gusta Pero es la que explota ¿Hay algo más? Sí Tú Rafas Rafas cortas y precisas No sé qué me están contando Tanto ¿Hay algo más? No, nada más Vale No, no quiero eso Joder Vaya armadura Tenía este hombre ¿No? Y ahí viene otro Malditos comunistas Malditos comunistas ¿Y este hombrecillo? ¿De dónde ha salido? Esto me va a meter Esto me va a meter Venga, botiquín Perfecto Ráfagas cortas y precisas Perfecto ¿Qué va a hacernos por aquí? Joder Y no muere Vale Es que no eran ráfagas cortas y precisas Necesito un botiquín Alguien me está dando por detrás Ah, sí, es que ahí hay uno Es que ahí había un cabrón Madre mía No lo había visto Y ese cabrón estaba ahí Muerte a los comunistas Muerte a los fascistas No sé a quién estoy dando muerte Pero alguien está muriendo No me has dejado nada A ver, algún otro cuerpo Me ha dejado algo No, no me ha dejado nada ¿No? Vale Eh... ¿Cómo cambio de granadas? ¿Cómo cambio de granadas? Bueno, da igual Aquí hay un tío Dos tiros Vale No está mal No va mala cosa No va mal el negocio De dar caña Eh... ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? ¿Nadie? ¿Ya están? Vale No sé dónde estamos Eh... Tiene que haber alguna manera De matarme al coche este Hijos de puta En la que me habéis liado La que me han liado Los cabrones ¿Eh? ¿Algo por aquí? No, en teoría no En teoría solo podía bajarme Para esquivar el coche Pero la que me han ligado Los cabrones Ni me la esperaba Verla venir al coche de mierda Pero bueno, vamos A ver No sé si el capítulo Está siendo largo Pero quiero salir de aquí Ya Ahí vienen un par Joder Todavía me queda gente Vale Vale, uno menos Gracias ¿Están dando por la espalda? Este maricón Me estaba dando Por la espalda Vale Vale, vamos Vamos Estoy concentrado En ir para adelante Ya Esto está hecho Tengo uno detrás Pero que muere Ahora mismo Venga, muere compañero Ya está Esto está hecho No Queda otro Queda otro Vaya escopetazo Te llevaste, primo Vale Vale Recojamos todo lo que nos hayan dejado Que no está nada mal Joder Tengo que comprar munición Cuando me dejen Tengo Joder La munición aquí se agota Hemos llegado No sé a dónde Pero en algún sitio Hemos llegado Ha cambiado la música Abrimos esto Y hemos llegado Y hemos llegado a algún sitio A donde los fascistas Puede ser Podría ser No tenemos nada Por aquí Están meten Hace de guerras En el metro Cuando el mundo Se está yendo a la mierda Uuuu Me ha pillado Spieltensor No, no, no Pimpa Estoy noqueado Y A ver Que sigue A ver Que sigue Vale Combates de vagones Vamos a dejarlo por aquí O sea Brutal el juego Brutal el juego No Vamos a dejarlo por aquí Ha estado muy bien Pero Necesitamos un descanso Necesitamos un descanso De 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 metro Ya hemos grabado Un capítulo Enorme Así que vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego